Armando Armando está con nosotros, diputado, vicepresidente de la Comisión de Defensa de la AN. Estaba recordando ahorita que en la campaña electoral tuya, que Armando era una especie de batacazo. Pero, cuando yo lo conocí, caramba, que bien formado, que bien estructurado está Armando. Y luego en un barrio estábamos, te acuerdas, estábamos en una casa, y a todas las tentas que yo. Sí, correcto. Y cuando hablo, digo, oye, pero hasta luego ahora es. En Sierra Maestra, Puerto la Cruz. Hasta luego ahora es. Y después, claro, como yo hago show y cosas. Histrionismo. Histrionismo y chocosas. Pero siempre le he tenido mucha fe a Armando. Mucha fe porque me parece que dentro del liderazgo joven, es uno de los mejores formados. Y ahorita estamos discutiendo un poco de cosas que vamos a tratar de hablar con ustedes. Yo vengo sosteniendo, Armando, que la política cambió. Que esa política de hablarle a los auditorios y decirle lo que el auditorio quiere, eso ya pasó. Ahí está Donald Trump, que le habló a lo que quería la gente, pero por debajo. Lo que estaba oculto. A lo que era verdadero. Y agarró y tomó, no, no, qué broma, qué broma. Y al final, mira, terminó ganando la elección. Porque a pesar de que las barras o los twitters son muy bulliciosos, el 70% del país en las encuestas está diciendo que quiere salir electoral, que quiere salir en paz. Claro, siente una profunda decepción, desesperanza con lo que ocurre porque no ve salida. No ve que las cosas cambien. Pero eso es otra cosa. Eso tiene que ver con la política. ¿Qué es lo que vamos a discutir? ¿Qué nos vamos a meter? Yo estoy viendo, o sea, me gusta mucho. Tiene que ver con la polémica con María Corina. Yo le digo a María Corina, siempre se me olvidó, ¿qué fue lo que le dije? Y me da miedo repetirlo para que no me linchen. Pero nosotros no estamos viendo que la fuerza opositora sigue marchando desde los mismos sitios. A pesar de que es mayoría, que es 80% en las encuestas, sigue marchando desde los mismos sitios. Y que pareciera que los sectores nuevos, esos que votaron por Chávez, que ahora no votan por Maduro, no están presentes en la protesta porque en los sectores populares, en algunos sitios y estados sí, porque no es una generalidad, pero en Caracas, en... En Caracas sobre todo. Y en otros estados sí hay esa cosa clásica, que es la clase mediana, que se mueve. Hay unos problemas con estos sectores que antes votaban por Chávez, que no votan por Maduro, que no terminan de engancharse con las propuestas. Y yo creo que tiene que ver con el discurso, que nuestro discurso es absolutamente político, de cambio, de revocatorio, de asamblea, y la gente está pasando hambre, comiendo de la basura. Y aquí que hay protestas todos los días de todo, saqueo, nosotros no estamos metidos en eso, sino en un discurso de la política y no entendemos que la gente tiene otras urgencias y otras preocupaciones. ¿Cómo lo estás viendo tú? Bueno, en primer lugar, agradecido, Kiko, por tus palabras y por la presencia acá, darnos la oportunidad de entablar esta conversación con todos quienes nos ven y nos escuchan. Fíjate, yo difiero un poco porque en el 98 había también problemas sociales férreos, problemas de salario, problemas de inflación, problemas económicos, problemas sociales, y veníamos de una trayectoria de descontentos sociales muy marcados en la calle. Pero el discurso del entonces presidente, del candidato Chávez, fue un discurso meramente político. Y es lo que ofreció fue la constituyente, la refundación de la nación, es decir, ponerse por arriba y aglutinar en un mensaje claro la posible solución y la esperanza de solución a todos los demás problemas económicos, sociales y políticos. La elección presidencial era la salida, ahí estaba el escenario. Sí, pero debemos recordar que él salió de la cárcel en el 95, estuvo tres años recorriendo el país y tres años fue cónsono con ese discurso. Cuando él contaba que se hizo en su Maligú y su broma, recuerdo que una vez, la primera vez que yo vi a Chávez, yo estaba en cuarto año de achillerato y yo lo vi en el centro de Puerto de la Cruz, nunca se me olvida, de lejos, tenía 14, 15 años, encaramado en un camión dando un mitin y había como un vendaval de gente, un discurso muy político. Yo estoy convencido que es la hora de la política y todos los problemas sociales que todo el mundo los conoce, que sabemos, tienen una raíz y la raíz es el funcionamiento del Estado. A mí me gusta irnos a los principios y hablar de la crisis del Estado. Lo que está en crisis hoy en día es el Estado venezolano. Y para nosotros los principios, ¿cuáles son los elementos del Estado? El régimen o gobierno, régimen jurídico o gobierno, la población y el territorio nacional. Empezamos atrás para adelante. Tenemos un territorio nacional totalmente socavado. Ahí están las diputas en Guyana y lo que ha avanzado el gobierno de Guyana con la zona en reclamación precisamente por eso. Tenemos territorio controlado por la guerrilla. Yo estuve en Amazonas a principios de año, como dice el presidente de la Comisión de Defensa, y en las minas de Moyo y de Yapacán, donde saca oro, donde ya hay oro, diamante, coltán, hay muchos de esos sitios que están controlados por la guerrilla del ELN. O por el paramilitarismo también. Bueno, la guerrilla del ELN sobre todo, ellos lo llaman los pategomas, porque usan las botas estas de plástico. O sea, la gente ya los conoce como los pategomas. El Estado de Amazonas pasó de ser el Estado con menor índice de homicidios por 100.000 habitantes y estamos en una reunión con el gobernador, que le habían quitado, por cierto, a la policía y el jefe que tenían ahí de la Policía Nacional, que estaba designado por el Ministerio de Interior y Justicia, dice que no le dan recursos ni le dan los medios para trabajar. En esa reunión de seguridad nos llegaron, nos dieron que había matado a una persona más. Es decir, en marzo ya habían 70 personas muertas, que lo habían asesinado. Y eso es por influencia del ELN. Entonces, tenemos el tema de los cubanos en los cuarteles militares y en los altos caros como asesores. Nosotros este año, en la Comisión de Defensa y Seguridad, tuvimos la comparecencia del vicealmirante en situación de retiro, Pedro Pérez Rodríguez, que fue comandante de Infantería Marina y pidió su baja en el año 2014. Y mira, lo que dice ahí, nosotros estamos por hacer pronto la grabación pública. Lo que dice ahí son cosas desgarradoras. Entonces, eso con el tema del territorio. Luego tenemos el tema de la población, lo que tú hablas. El 70, el 80% de la población quiere un cambio y quiere un cambio en democracia y nosotros nos anotamos en eso. Y está padeciendo y está pasando hambre y está pasando calamidad con las medicinas. Es decir, esa es la población, la mayoría de la población come de la basura. Y tenemos un régimen, no es solo que no cree en la democracia, sino que genera prácticas antidemocráticas y delincuenciales. Es decir, hoy en Venezuela lo que nosotros tenemos es un pranato. Con diferentes acciones. Ahí no hay ideología. Ahí lo que hay es el pranato puro. Vamos a ir a la crisis del Estado. Pero yo te voy a decir que la crisis del Estado, la crisis que llevó a Chávez al poder y la que tenemos ahorita es la misma. Es la misma crisis, solo que se agravó, porque no se le dio solución ni cauce. Pero es una crisis que tiene que ver con la conformación del Estado. Sin duda. Es joven. Nuestro Estado padece con Guzmán Blanco. Sin duda. Y de eso vamos a hablar cuando regresemos, porque vamos para el corte. Y ya lo que estamos con Armando. Seguimos con Armando Armás. Hablando de cosas profundas. El Estado, ok, hay un problema de la crisis del Estado. Pero esa crisis es la misma de Chávez. Cuando Chávez llegó, bueno, había un descrédito de la política, la antipolítica, la novela por esta calle, ¿te acuerdas? Él ofreció que más metí la cabeza de los adecos en aceite. Y él planteó un modelo. Y él planteó un modelo. Y el modelo no funcionó. Más bien agravó la crisis. Pero. La exacerbación de los vicios del pasado. Exactamente. Pero ahora estamos en una crisis mayor profunda, porque el señor Maduro, sin nada, yo creo que dándose cuenta, ha generado una crisis profunda en el Estado, porque la institucionalidad la destrozó. La Asamblea no sirve para nada. Ese tribunal lo que da es risa. Aquí, luego, todo el estamento, eso que llamas tú, la estructura del Estado está corroída por la corrupción. Aquí todo el mundo resolviéndose para poder pagar la vida. Donde te metas, tienes que pagar para lo que sea. Yo no le echo la culpa a Maduro. Todo el mundo destruido. Yo no le echo la culpa a Maduro. ¿A quién le echas culpa tú? Yo creo que esto es un plan sistemático de tantos años, solamente para detentar al poder. Cuando tú oradas la institucionalidad del Estado, es con el objetivo de que la persona, que además todos los líderes autoritarios creen que nunca se van a morir, y cuando se mueren, dejan a un heredero como una monarquía, pues orada es la estructura del Estado y genera más personalismo. Pero todos cabrón, ya todos salen de poder. Claro, yo creo que eso fue deliberado. Ahora, yo soy lo que cree que las generaciones, una generación no puede estar supeditada a los valores de la generación anterior que hizo un pacto institucional. Es decir, tú generas un pacto institucional y cada 20 años, en mi consideración, tú lo tienes que ir renovando, o cambiando la constitución o revisándola, que es el pacto fundamental del Estado. Y ya nosotros, y lo vemos así, mira, las generaciones duran entre 20 y 30 años. El gomecismo duró 27. 22 años duró la transición a la democracia con el breve trienio ADECO, lo que llaman la revolución de Púl. Los gochos también duraron más o menos 30 años. Del 58 al 78 dicen que fue el auge de la democracia en Venezuela. Del 78 al 98, la caída, el declive de la democracia en Venezuela y el ascenso de Chávez. Y justo el 98, a esta época más o menos, quedamos 17 años, hasta el 2018 donde se pudieran producir las próximas elecciones presidenciales. Pero fíjate, ¿qué le pasa al país cuando hay una gran mayoría que dice que no le gusta cómo está viviendo, que lo expresan las encuestas, además está expresado en la votación de la Asamblea Nacional, y hay un gobierno chiquito, pero con mucha plata, porque no me vengas a decir que aún cuando el barril no está a los 100, tienen plata, tienen poder, tienen los recursos, y luego tienen una institucionalidad que gira en torno, mira, flores, un solo gobierno, como llaman ellos, y entonces, bueno, todo es una cosa que tú apruebas lo que apruebas en la Asamblea Nacional, eso lo llevan por medio. Pero entonces el CNE te tumba el revocatorio que está en la Constitución que Chávez hizo, entonces paralizan, la sociedad se paraliza, porque ni siquiera hay soluciones económicas. En estos días decía Faría que no hay condiciones para cambiar, disolver el control de cambio, que dice Aristóbulo que es una medida política. Entonces, no hay solución en nada, el país está detenido, pero la oposición, para decirnos a entender el momento, y en vez de tener un plan estratégico de cómo con la mayoría hacerse del poder y producir cambios, por supuesto llevando al gobierno elecciones, la oposición está mordiéndose entre sí misma, echándole debo a la mesa de diálogo, no teniendo estrategia. Hay unos candidatos presidenciales, unos compitiendo con el otro, hay quien dice la mayor barbaridad. Y no hay la utilización de la política, que es al final la utilización del cerebro, de la inteligencia, para centrar al gobierno y derrotarlo. Bueno, estoy de acuerdo en muchos de los planteamientos. Yo creo que, como te digo, es la hora de la política, y creo que la visión de Estado, del Estado que nosotros queremos, es fundamental y es un elemento estratégico en función de ese plan que tú estás hablando. Es decir, ¿cuál es la visión de Estado que nos aglutina a, en principio, la oposición, que somos el 70% de los venezolanos, y además que plantea incluir a esa minoría que hoy en día representa el gobierno, pero que se siente amenazada el día de mañana en su modo de vida? Es decir, y eso que esté además amalgamado con un sistema de justicia, lo que es más justicia transicional, porque aquí la verdad es que se han cometido atrocidades, crímenes de lesa humanidad, crímenes... Mira, nosotros estamos combatiendo, lo dije en estudio, Kiko, nosotros estamos combatiendo la quiebra moral de Venezuela. Venezuela está en una quiebra... La crisis también es moral. No, es que es la principal. Y además esa es incentivada. Es incentivada desde el gobierno para generar una sociedad de cómplices, es lo que hacía Chávez. Tenía, y él sabía cuáles eran los generales corruptos, cuáles eran los militares corruptos, los tenía ahí, y el día de mañana que se le volteara le sacara su expediente. Y así han hecho ahora, ese criterio lo ha atrapolado a todos y cada uno de los sectores institucionales. Ah, pero ¿qué le pasa a la oposición? Que un Estado en crisis, un desastre, el peor país en cuanto a inseguridad, economía, un desastre total, y no logra tener una política coherente que los factores que integran, por lo menos digan lo mismo, sino que cada cual dice lo que le da la gana entiende. Yo creo que, bueno, yo puedo hablar por voluntad popular, nosotros hemos tenido una agenda principista. O sea, si nuestro principal líder hizo lo que hizo en base a principios, nosotros defendemos todos los principios. Por eso no nos sentamos en principio a la mesa de diálogo, lo expresamos, dimos que no era el momento, que no estábamos negados tampoco, si se hacían ciertas concesiones, pero yo creo que no era el momento. Yo creo que nosotros hemos debido ir al juicio político, o sea, o lo que se llama juicio político, antes, o sea, hemos debido hacerlo y después de sentarnos en el diálogo. Pero el juicio político no está en la Constitución, o sea, eso es un debate. Pero eso es política, tampoco estaba en la Constitución del 61, cambiarla por elementos que no eran y Chávez la transformó. ¿Tú estabas de acuerdo con ir a Miraflores, con la marcha Miraflores? Sin lugar a duda, yo estoy de acuerdo. ¿Tú estabas de acuerdo con eso? Sin duda. Uy, no. Pero además, no solamente en que estoy de acuerdo, además que no solamente estás de acuerdo con eso, porque es un derecho que nos asiste a todos los venezolanos. Pero no solo eso, yo además lo que estaba planteando es que como dirigentes responsables que tenemos que ser, esa marcha la teníamos que encabezar y eventualmente cuando vayamos la tenemos que encabezar los líderes de la oposición. O sea, yo quisiera ver a todos los disputados, yo estoy dispuesto. Ahora, tenemos que encabezarla nosotros, porque hay otra gente que dice, ah, bueno, chévere, que marchen los demás, pero ni mi mamá, ni mi hermano, ni yo, que vayan otros. No, 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 no. Y yo sé que tú sabes lo que hablo, porque cuando ya hubo una experiencia tú estuviste al frente, o sea, sin ser líder político ni nada, pero tú sabes lo que significa el sacrificio. Claro, no. Yo soy que tú lo que hablas. Y crees que tienes lecciones aprendidas al respecto. Yo creo que ese valor es lo que nos hace fuertes y es lo que nos da entereza, moral, y nos da ese halo de disposición al sacrificio es lo que nos hace poder liderar. Liderar es lo que hizo Leopoldo y es lo que tenemos que hacer nosotros, porque la verdad es que nosotros no podemos garantizar que nos disparen ni que nos metan presos. Ya lo han hecho. Esto es un pranato. O sea, nosotros tenemos que asumir que si nos van a disparar. Ahora, lo que sí tenemos que tener disposición es estar al frente de la lucha y exigirlo al orden público, a la fuerza armada, a la fuerza armada. No estar al frente o atrás no garantiza nada. El problema es que ¿dónde en la isla de Miraflores ganas tú? ¿Dónde? Si te vas a caer a plomo, si Aristóbulo llamó a los círculos, los tres años. Si estaban reviviendo la epopeya de Chávez porque ahí vienen los golpitas, ¿dónde vas a ganar? Es que yo creo que si son un millón de personas, por más epopeya que traten de revivir, mientras más masa, más masa morra. Yo creo que un millón de personas en disposición de marchar, pero de verdad de manera guerrilla, de verdad con disposición al sacrificio y que todo el mundo esté claro, sabiendo que bueno, uno puede perder la vida y los dirigentes del frente, y los dirigentes del frente, hay mucha gente que está en el gobierno y afecto al gobierno, se van a producir en 15 minutos se van a producir las llamadas que no se han producido en 15 años. Yo estoy convencido de eso. Ocurre lo que dice la iglesia y eso es lo que desombocan en una guerra civil. ¿Cuándo regresemos aquí en Kikosi por TVELVenezolano.com? Ya regresamos. Carlos, Carlos, saludos. Ajá, seguimos con Armando discutiendo aquí todos estos asuntos de la política y de este instante. Ajá, pero es el tema de la oposición demostrar valentía o racionalidad política. ¿Cuál es la racionalidad política? ¿Cuál es tu ventaja ahorita? La mayoría... Correcto, yo creo que no es excluyente, la valentía con la racionalidad yo creo que no es excluyente. Tú tienes que usar la valentía. No, pero hay gente que piensa con las bolas y no con el cerebro. Eso es otra cosa. Yo creo que tú tienes que usar el coraje y la valentía de manera racional. O sea, eso es lo que tienes que hacer. Porque además ese es uno de nuestros valores ahorita. Tú de nada te sirve tener una mayoría que esté dispuesta a la sumisión y eso es lo que estamos viendo en la reacción de la mayoría del pueblo de Venezuela. No, yo no creo eso. Yo creo que lo que pasa es que la dirección es la que es incoherente. Lo que no me expliqué. Lo que hemos visto la reacción de la mayoría de la oposición es que quiere demostrar coraje y vieron, a lo mejor yo estoy equivocado con el tema de marcha de Miraflores, pero lo que sí quieren es una demostración de coraje y de sacrificio de su dirigencia porque ellos están dispuestos a hacerlo. Hoy en día, mira, el pueblo venezolano es un pueblo heredero de libertadores, ¿vale? O sea, nosotros estamos ahorita dominados por un tranato. Ok, si yo te digo a ti, fíjate, yo he venido sosteniendo, además en voluntad popular lo dije, lo he venido diciendo, que la política es que la calle es la gente, que tenemos que acompañar a la gente en su protesta por la comida, contra la inflación, contra la inseguridad, el agua, la luz, toda esta cosa desastrosa que está ocurriendo con el país y exigirle al gobierno que cumpla y que en esa medida nosotros acorralamos y vencemos al gobierno porque esa marchadera que tenemos ahorita, además ubicada en sectores que son los clásicos de la oposición sin lograr emocionar a los sectores populares, tiene que ver con las consignas. Tenemos que convertir a la gente en la protagonista. Pero no es verdad que los sectores populares no estén entusiasmados. Yo te digo algo, yo vengo ahorita, la semana pasada, en un sector en Puerto la Cruz de la Caraqueña y que tiene un problema ahí con tenencia de la tierra y estamos asesorándolo a través de la oficina parlamentaria y una oficina parlamentaria en Puerto la Cruz y estamos dando asistencia jurídica gratuita y estamos haciendo una cantidad de cosas bien chéveres con la oficina parlamentaria. Pero la gente y es un sector popular y la gente lo que está dispuesta es a que le digan cuál es el día definitivo para salir. O sea, tenemos que entender la trayectoria de nuestro país, tenemos que entender lo que es, así como hay muchas épicas, la épica del 23 de enero del 58. Por ejemplo, aquí la gente está decidida. Cuando tú hablas de acompañar a la gente en la protesta, nosotros lo estamos acompañando, lo estamos acompañando en la Asamblea Nacional, en la oficina parlamentaria, en todo, pero el acompañamiento y la gente está clara, sabe, no es solamente, sí, pobrecito, sabemos que no hay comida, el gobierno no puede cumplir, no está en la capacidad de cumplir y no le interesa cumplir. Ah, pero lo revienta. No le interesa cumplir. No le interesa cumplir. ¿no es la diferencia? Sí, pero ahí es donde está la estrategia y la táctica política. Lo tienes que reventar políticamente y ahí es donde está. No te puedes esperar siempre unas elecciones que sin manifestación de calle no van a llegar. O sea, y ahí es donde nosotros necesitamos la calle para lograr unas elecciones y para que se respeten los resultados de la novena. Vamos a volver. La calle, yo te voy a decir, no, no, te lo voy a decir, te lo voy a decir. La calle es el criterio que creo que tenemos diferencia. La calle no es solamente declarar una gente, sí, los acompañamos a la protesta o estamos a la cola que hemos estado, no, no, no. La calle es el desafío, el desafío al régimen, el desafío para su salida democrática, pacífica y electoral, pero en la calle y eso está. Pero, la encuesta dice que tú tienes mayoría porque hay un 30% que antes votaba por Chávez que está votando por tipo que no le gusta a Maduro, pero ese 30% en las encuestas, revísala bien, en los focus groups, manifiesta una posición distinta a la que tú estás diciendo, no está de acuerdo en salir a tumbar el gobierno ni en hacer manifestaciones para Miraflor, él quiere salidas electorales, no quiere eso, él no quiere más violencia, no quiere más confrontación, él quiere otra política que fue la que tú le prometiste cuando dijiste que aquí quedamos todos, que la violencia, la violencia la pone el gobierno, no la oposición, el que nosotros planteemos una estrategia de calle no implica violencia, de hecho nosotros creemos en la no violencia, el desafío no necesariamente es violencia, nosotros creemos en la no violencia, pero una no violencia es desafiante, es decir, que corra con los costos políticos como ha corrido el gobierno, el desafío... ¿Verdad? Correcto. ¿Es la no violencia activa? No solo eso, yo te puedo decir muchas estrategias, Gandhi además incentivaba a protesta cuando sabía que el gobierno los iba a caer a palo y él decía... Oye, se me ha puesto a cargarlo, el mismo. Y que nos caigan a palo para que la gente vea qué es lo que el régimen colonial está dispuesto a hacer, es lo mismo que hemos hecho nosotros, porque está dispuesto al sacrificio, aquí las palabras claves son la disposición al sacrificio, la estrategia y el desafío. Pero a ti te parece bien que en medio de toda esta batalla que tenemos que destruir la MOP, pedir la institución de Chubo, romper la unidad, todo ese desastre que estamos viviendo ahorita. ¿A ti te parece bien eso? Sí. Uy. Bueno, no me parece bien plantearlo de esa manera. Yo, recientemente una declaración es que yo creo que hay que replantear la unidad, porque la unidad, uno, es mucho más grande que la mesa. Sí, la mesa tiene que ser y no con ese nombre. Pero si tú replanteas la unidad nos metemos en esta discusión de fondo y resulta que somos más distintos que el Carrizo, porque yo no estoy de acuerdo con nada de eso que tú estás diciendo. Yo estoy en desacuerdo. ¿En qué estamos de acuerdo entonces? Que somos demócratas. Todos en la unidad somos demócratas. Demócrata es salidas electorales. Por eso. Y todos queremos una salida electoral. Pero es que todos queremos una salida electoral. Ahora, ¿cómo tú llegas a la salida electoral? ¿Negociando? ¿Negociando? ¿Con la escalada? ¿Con la acuerdo? ¿Con la acuerdo? No negociando con un pranato cuando, es más, tú le puedes negociar la salida cuando lo tienes? ¿Con la adversaria? ¿Con la adversaria? Claro. Si tú negociar, sea cual sea, tú negocias con la adversaria, porque él piensa... Pero negocia desde una posición de poder. Tú me lo defines a él. Kiko, negocia desde una posición de poder. ¿Y tú crees que la oposición no ha negociado una posición de poder? Yo creo que no hemos, no hemos sabido negociar desde una posición de poder. Es lo que yo creo, es lo que yo considero. No hemos sabido negociar una posición de poder. No hemos sabido usar esa mayoría que efectivamente somos. ¿Por qué ellos, Dado Cabello, dicen que el diálogo favorece la oposición, oxigeno en la oposición? ¿Por qué Maduro ayer echó para atrás cuando dijo en la discusión de los sobrinos que se retiraba? ¿Por qué echó para atrás? Porque se dio cuenta que el que se para en esa mesa está fregado porque los ojos del mundo te está viendo. Es verdad. Por eso yo planteé que no había que sentarse en esa mesa en principio. Porque además... ¿Y tú a qué querías tú? Eso lo propusieron ellos. Tú en algún lugar tienes que encontrarte con el gobierno. No era este momento, pero no era este momento. ¿Cuándo era? ¿Cuándo es el momento? Las condiciones las construyes tú no nacen de la nada. Por eso... Eso es mentira lo que se dice. ¿Cuándo es la condición? Eso es lo que dice el ministro. Pero no me atropelle. Las condiciones las construyes tú. Pero yo... ¿Quién estaba planteando el diálogo hace tiempo? ¿Quién puso a los mediadores? ¿Quién puso a los negociadores? ¿Quién puso a Neto Samper y a los presidentes? Además, dígame, Leonel Fernández, que en el gobierno de Leonel Fernández, República Dominicana se convirtió en la peor lavadora de dinero de corrupción de venezolanos en la historia. O sea, eso es una verdad. Él también es una catedral. ¿Y Rodríguez Zapatero? Con el caso de las fragatas, igual. Ellos están ahí por sus intereses. Entonces, la oposición... Y el Vaticano lo puso... Perdón. El Papa es comunista. Perdón. Perdón. Discúlpame. Déjame que te recuerde que hace seis meses el Vaticano... Hace seis meses el Vaticano envió acá al secretario de Estado del Vaticano al Cardenal Gallagher y aquí ¿quién le cerró la entrada a Gallagher a Venezuela? ¿Quién impidió la entrada a Gallagher a Venezuela? El gobierno. El gobierno. Entonces, no puede estar el chantaje. Antes sí, antes no, porque en ese momento nosotros sí lo tenemos presionado para generar este debate y ahorita sí. Es decir, la política, y tú muy bien lo sabes, también es de momentos y es de imágenes. O sea, no somos nosotros los que hemos... O sea, sí, nosotros invitamos al Vaticano, pero en ese momento ¿quién le votó? No vamos a hacerlo como chantaje. ¿Quién le quitó a Cáritas? ¿Quién le robó a Cáritas hoy 600 toneladas? El semiano del rey, porque el semiano es un brazo del rey. Pero cuando el Vaticano le dice al gobierno no están cumpliendo, ¿de parte de quién está? De la verdad. De la oposición, de la democracia, de la Constitución y las leyes. Y ese es nuestro senador. Perdón, tenemos que entender cuál es el objetivo final, el único, mejor dicho, cuál es el objetivo fundamental del Vaticano en esta negociación. ¿Cuál es el objetivo final del Vaticano aquí? Que salgamos nosotros a la democracia, no. ¿Cuál es? Que aquí no haya una matazón. Eso es lo único que le importa al Vaticano. A la guerra civil que yo te pregunté. Sí, yo no estoy de acuerdo con eso y no creo que eso llegue. Pero sí nosotros los demócratas, mira, Winston Churchill, cuando estaban a punto de perder el Reino Unido y ya estaba encima Hitler y tenía que, Chamberlain renunció como primer ministro y tenían que elegir porque era el partido conservador un nuevo primer ministro y obviamente eligieron a Churchill porque él es el que había denunciado este tema de guerra. Habían dos postulados, Churchill y Halifax. que era el secretario de Relaciones Exteriores, Lord Halifax. Y él quería negociar con Hitler en ese momento. Saberá que estaban de acuerdo a negociar. Y Churchill dijo, yo prefiero morirme ahogado en un charco de mi propia sangre antes que negociar con este tipo. Y eso cambió la historia de la humanidad. hay momentos hay momentos definitivos que tú tienes que transarte y estar dispuesto al sacrificio. Pero así como tú haces yo te puedo dar 400 mil ejemplos donde la negociación ha propiciado y evitado yo también creo en el odio y en la confrontación de los pueblos. para finalizar no que hay que destruir a la MUD. La mesa de unidad democrática ¿qué se hace en una mesa? En una mesa se bebe se come y se negocia. Así y se conversa. Bajo ese criterio y además estático bajo ese criterio se creó una mesa de negociación electoral para un escenario electoral o meramente electoral y fue exitoso en su momento. Yo creo que la MUD debe trascender y en Maniscal hay que cambiar el nombre o las iniciales en vez de mesa de unidad democrática movimiento de unidad democrática que le da dinamismo y le da otro criterio y otra forma. Pero tú crees que en medio de la batalla a lo mejor no seré a lo mejor no seré a lo mejor no seré en medio pero esta voz que yo te estoy diciendo que es el sentimiento de muchos dirigentes aguas abajo y es lo que yo creo que es lo correcto alguien lo tiene que decir en algún momento porque yo estoy convencido que nosotros podemos tener una mejor un mejor sistema de toma de decisiones porque la verdad es que tenemos dirigentes muy buenos en la unidad hay dirigentes excepcionales no son unos formados no son unos eso es mentira es que tenemos diferencia de criterio es verdad es verdad tenemos diferencia de criterio pero parte del replanteamiento que yo estoy hablando es generar espacios donde estos criterios puedan ser debatidos discernidos y generar un esquema de toma de decisiones mucho más viable en el momento que mandamos eso es lo que yo estoy diciendo pero está bien o sea como llegamos a acuerdos si yo no estoy de acuerdo con nada de lo que estás diciendo conversamos ah pero los principios y nos sentamos a conversar lo que tú no puedes es claro pero es que lo que tú no puedes es porque tú lo que tú me estás tú me estás poniendo en discusión en un momento donde el adversario del gobierno tú no puedes que supuestamente con 17 años ya deben estar claros tú no puedes tú no puedes ir a negociar con el régimen con la dictadura con una delincuente cosas que a lo interno tú no has conversado todavía ni has discutido mira yo voy a negociar con el diablo no es verdad pero tú no puedes me has dicho tú sí puedes pero tienes 17 años peleando con el gobierno para que me vengan a plantear estos temas ahorita que era un medio de la batalla por Dios eso significa que Dios mío estamos dirigidos por pero es que pero discúlpame tú lo sabes porque ha sido testigo ya terminamos tú ha sido testigo de sección de estos años esta oposición y esta dirigencia no es la misma que hace 17 años no estoy emocionado esta aprendió y se aprendió de tanto error porque muchas de las cosas que se señalan y que se le critican a la Cruz a la Cruz ya se vivieron aquí en el paro en la extensión en las guarimbas en la salida en la plaza Altamira en el 11 de abril en todo eso es una experiencia que algo nos enseñó algo nos enseñó sobre cómo no solo tener paciencia sino utilizar la estrategia la cabeza las comunicaciones y la honestidad para comunicarnos con la gente y producir victoria que es lo que hace falta bueno termina hablando pero bueno hay un segundo round que es lo que hace falta no 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 Gracias.